En Tucumán comenzó la etapa provincial de las Olimpiadas de Informática en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT. Es una jornada en que venían a participar alumnos de toda la provincia, de escuelas en tanto el nivel primario como el nivel secundario, y vienen a participar, ahora estamos en una instancia provincial, previa han hecho una instancia escolar, cada uno en su escuela han elegido los mejores equipos. Se evalúa todo lo que es gráficos, edición de videos, también la creatividad del alumno y utilizar ciertas herramientas propias de ofimática en principal, y manejo de planillas de cálculo, procesadores de texto, y las competencias se organizan en equipos de tres alumnos, y de distintos niveles dependiendo el curso y la edad que tengan los alumnos. Hoy tenemos 20 instituciones participando con 60 alumnos.